Hola que tal amigos, bienvenidos en Bemanía, yo soy David Flores y bueno me imagino que a esta altura ya la mayoría vieron la declaración del presidente Donald Trump acerca del Bitcoin y del proyecto Libra, esta moneda de Facebook, así que en este video me gustaría compartirles mi opinión sobre lo que pienso, son las razones detrás de esta declaración y hacia donde va esa movida si te gusta este video regalanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia y Bemanía, comencemos para comenzar hagamos una traducción rápida de lo que declaró el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter entonces dijo yo no soy fanático del Bitcoin ni de otras criptomonedas las cuales no son dinero y están digamos son activos altamente volátiles porque están basados en aire los activos cripto no regulados pueden facilitar el comportamiento ilegal incluyendo tráfico de drogas y otra actividad ilegal de igual forma dice que la moneda virtual la llama él del proyecto de Facebook Libra tiene una poca posición o poca confianza entonces si Facebook y otras compañías quieren convertirse en un banco ellos deben buscar un nuevo capítulo bancario en este caso pues que cumpla entonces con todas las regulaciones bancarias tal cual como sucede con cualquier otro banco sea a nivel nacional e internacional y finalmente dice nosotros tenemos una verdadera moneda en los Estados Unidos y es la más y está más fuerte que nunca porque pues es la que genera en estos momentos un mayor soporte y confianza y es de lejos la moneda de mayor dominio en cualquier parte del mundo y permanecerá de esta manera siempre la cual es llamada el dólar de los Estados Unidos entonces como ven es una posición fuerte en este caso acerca de lo que él piensa sobre el Bitcoin y las criptomonedas en general pero sobre todo de él como percibe el dólar en este caso la forma más fácil digamos de criticar al presidente Trump sería de llamarlo ignorante no sabe lo que dice no entiende qué es el blockchain no sabe qué es el Bitcoin pero me parece que sería mucho más interesante si vemos o desmenuzamos un poco de lo que él está diciendo y hacia dónde es que él va y por qué en estos momentos es que está dando esa declaración entonces el primero dice que no es una moneda si efectivamente no es una moneda estamos hablando de una criptomoneda que es completamente diferente estamos hablando de un activo altamente volátil si efectivamente el Bitcoin lo es como lo es otros activos que incluso hay acciones que también son altamente volátiles entonces eso no generaría ninguna crítica sería más bien una característica de este activo además habla que entonces por ser supuestamente un activo cripto no regulado pues puede facilitar el tráfico de drogas o cualquier otra actividad ilegal es verdad si es decir el Bitcoin como cualquier otra criptomoneda como el dólar puede ser utilizado para hacer tráfico de drogas tráfico de personas o cualquier otro tipo de actividad ilegal pero eso no significa que la moneda per se el vehículo el medio de transacción sea ilegal son cosas completamente diferentes porque entonces en caso contrario diríamos que el dólar el peso colombiano el peso argentino o cualquier otra moneda pues también sería ilegal porque se realizan actividades ilegales utilizando ese medio de transacción de hecho y tal vez esto sí es algo que el presidente no sabe es que por la naturaleza técnica del Bitcoin pues esta moneda se convierte como en el FBI de las transacciones ya que estamos hablando de una plataforma descentralizada donde cualquier transacción puede ser pública en las cadenas de bloques entonces las transacciones pues son de conocimiento de todas las personas que están en la plataforma y también cada transacción queda registrada para siempre entonces yo si quisiera hacer alguna actividad ilegal creo que el último vehículo que utilizaría sería el Bitcoin caso contrario a lo que sucede con el dólar que pues a través del manejo efectivo y de muchas maniobras pues que aquí no vale la pena en estos momentos mencionar se pueden ocultar este tipo de movidas este tipo de transacciones ilegales yo entiendo que tal vez digamos esa percepción que tienen los políticos acerca del Bitcoin y de actividades ilegales o de las criptomonedas en general es por lo que sucedió en el 2017 con esta plataforma Silk Road que efectivamente ellos sí realizaron si digamos estuvieron vendiendo drogas en línea y esto pues a través de criptomonedas entonces obviamente pues esto ha generado después de ese escándalo como esa percepción de que no ahora todas las criptomonedas son usadas para actividades ilegales lo cual es lo cual pues obviamente sabemos que no es cierto pero yo siento que en estos momentos tal vez el temor que tiene el presidente Donald Trump no es tanto acerca de no es que el Bitcoin va a acabar con los bancos o es que el Bitcoin va a destruir todos los medios de transacción existentes en estos momentos o tal vez él no está siendo bien asesorado tiene personas que no entienden acerca de esto lo cual pues puede ser cierto a mí me parece que esto va más allá de el mero hecho de ser Bitcoin porque pues finalmente el presidente Donald Trump no puede ir a donde el señor Bitcoin empresa y decir por favor señor Bitcoin deje de estar operando si deje de estar utilizando su plataforma para que otras personas hagan transacciones pero si lo puede hacer y es puede ser mucho más peligroso a través de un proyecto como Facebook como saben todos ustedes pues yo no soy tan fanático o la verdad no soy fanático de una moneda centralizada como lo quiere implementar Facebook con esa moneda de Libra pero pienso que para los políticos de los Estados Unidos eso sí puede ser una verdadera amenaza por lo siguiente número uno porque como lo estuvimos viendo el 2 de julio el congreso de los Estados Unidos le estuvo enviando una carta directa a Mark Zuckerberg el fundador de Facebook y también pues a los oficiales digamos a las personas de los directivos de Facebook y de este proyecto Calibra de la moneda Libra para que pararan de estar desarrollando ese proyecto que ellos tienen en mente es decir lo ven como una amenaza a cualquier tipo digamos de regulación a los bancos y a muchas cosas que pues pueden suceder en el camino una vez ya se esté implementando entonces ¿por qué? porque lo que ven es que pues al estar utilizando y esto me parece que es clave cuando estamos hablando de un proyecto como Libra en el que están involucrados una cantidad de empresas muy importantes a nivel internacional como por ejemplo Visa, Mastercard, Uber, Mercado Libre, Paypal bueno en fin Spotify, Ebay de alguna u otra manera nosotros estamos siendo usuarios de alguno de ellos entonces estamos hablando de un volumen de usuarios astronómico entonces ahí ya estamos hablando de un volumen de mercado que puede ser muy importante que incluso pues podría amenazar en ese caso la digamos la viabilidad del dólar o ese posición dominante de mercado que él precisamente en su tweet estaba comentando entonces él sí lo ve como una amenaza un proyecto como Libra porque sabe que número uno es centralizado como lo es efectivamente el dólar y dos pues está involucrado una gran cantidad de compañías entre otras pues americanas que por su volumen de usuarios se podría y sí convertir en una moneda transnacional como lo es el dólar pero que podría tener un mayor nivel de poder pues porque estamos hablando de empresas súper poderosas que tienen un gran respaldo financiero segundo esta semana el director de la Reserva Federal el director Powell estuvo llamando al Bitcoin como un activo especulativo como el oro es decir lo estuvo prácticamente equiparando al mismo nivel y esto pues es un avance enorme que el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos esté haciendo este tipo de comparaciones yo la verdad no había tenido este tipo de precedentes y esto se suma a que pues precisamente Donald Trump está prácticamente en una disputa en una pelea en medios de comunicación ejerciendo presión para que el director de la Reserva Federal baje las tasas de interés ya que está viendo como la economía pues podría llegar a un nivel de recesión y pues un recorte en las tasas de interés tal vez le podría dar como un respiro como un alivio en estos momentos Powell todavía no ha cedido y entonces han estado como en esta disputa en prácticamente Donald Trump acusar a Jeremy Powell el director de la Reserva Federal de que si entramos en un proceso de recesión es por culpa del director y no por culpa pues del ejecutivo en este caso y tercero algo que me pareció muy interesante es por qué precisamente en estos momentos el presidente Donald Trump lanzó esta declaración yo creo que nada es gratis en política y siempre hay algo detrás entonces yo pienso que pues es básicamente porque estamos en elecciones y como lo vimos con la carta que lanzó el congreso americano y es porque claramente se ve que hay una presión enorme de lobistas de banqueros y de corporaciones que están por fuera de este proyecto de Libra para que esto no surja ya que lo ven claramente como una amenaza entonces obviamente es una combinación de todo en el que Donald Trump pues por un lado quiere quedar bien con los banqueros y con las corporaciones que por cierto pues por estos días no anda digamos con una muy buena popularidad precisamente por esa disputa que tiene de nivel tarifario con Francia, con la China, con Rusia, en fin y que obviamente eso ha afectado en estos momentos la economía que muchos están proyectando que precisamente en los próximos meses al punto que podríamos estar en un nivel de inflación pero bueno eso ya es otro tema pero el punto con todo esto es que lo que veo es que detrás de este tweet hay cosas mucho más grandes que la mera digamos acusación o crítica al Bitcoin porque pues finalmente al presidente Donald Trump no le importa el Bitcoin no sabe ni qué son las criptomonedas pero sí ve como una amenaza clave esto que puede suceder con un proyecto como Libra y esta declaración pues no le generó ni cosquillas al Bitcoin ya que como vemos pues en vez de tener una corrección tuvo una ligera recuperación lo mismo que sucedió con la mayoría de las criptomonedas ya que como ves pues estuvimos en verdes en el día de hoy así que pues este tipo de declaraciones normalmente no afectan el mercado cripto ya que pues son más presiones políticas de banqueros, de lobistas, de corporaciones que están por fuera de este proyecto Libra que como les venía mencionando pues claramente sí lo ven como una amenaza porque podría entonces afectar la moneda nacional es decir el dólar en este caso y también pues la forma de cómo se hacen transacciones es decir cómo los bancos ya van a dejar de estar recibiendo esos pagos de esas altas tasas de interés por préstamos o estar cobrando por cada transacción que hacen los usuarios ahí sí es donde ellos están viendo una verdadera amenaza no tanto en el tema del Bitcoin o de las criptomonedas por lo menos en estos momentos muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo sobre lo que pienso son las razones detrás de esta declaración del presidente Donald Trump acerca del Bitcoin y de las criptomonedas y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué piensan están viendo que son verdaderamente estas razones o tal vez pues el presidente Donald Trump y los republicanos sí están aterrados con lo que pueda pasar con el Bitcoin como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas comentarios o sugerencias en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.